Hoy por ti he recibido, terminar nuestro fin Ya se da la nuestra vida, esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar, va a contar con esta historia De amarnos a la escondida, pero te ve, hoy se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno cada día De amarnos a la escondida, pero te va a contar con esta historia Y cuando me atrevo a hablar, llorando borrachito De amarnos a la escondida, cuando hacemos el amor Y cuando me atrevo a hablar, va a contar con esta historia De amarnos a la escondida, pero te ve, hoy se me olvida El corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno cada día Y cuando me atrevo a hablar, va a contar con esta historia Y cuando me atrevo a hablar, va a contar con esta historia Y cuando me atrevo a hablar, va a contar con esta historia Y cuando me atrevo a hablar, va a contar con esta historia Y cuando me atrevo a hablar, va a contar con esta historia Y cuando me atrevo a hablar, va a contar con esta historia Y cuando me atrevo a hablar, va a contar con esta historia Y cuando me atrevo a hablar, va a contar con esta historia Ay, la voz Muchas gracias